Donde el aire pueda respirar y la hierba crezca alrededor Donde el agua brota sin cesar y los montes hablan con el sol Donde el pájaro cantor vuela siempre en libertad Quisiera tenerte allí y poderte amar En el valle esnudos bajo el sol, siento el cielo acercarse a mí En la frente fresca sensación y en el alma ganas de vivir En el valle escucharás a los pájaros cantar Quisiera tenerte allí y poderte amar Tú puedes descubrir tu lugar, tu cielo y tu manantial Tú puedes descubrir un lugar, tu monte y tu realidad ¡Gracias! Donde el aire pueda respirar y la hierba crezca alrededor Donde el agua brota sin tesor y los montes hablan con el sol. Donde el aire pueda respirar y la hierba trae el radiador. Donde el agua brota sin tesor y las montes hablan con el sol.